¡Gracias Mario! ¡Pero la princesa está en otro castillo! ¡Has muerto de diarrea! ¡X-Men! ¡Bienvenidos a morir! ¡Felicidades! Esta historia es final feliz. ¡Gracias! El hombre indicado en el lugar equivocado puede hacer la diferencia del mundo. ¡C-C-C-R-M-O-B-R-D-Cat! ¿Qué es un hombre? Un miserable montón de secretos. ¡M-M-M-M-M-M-M-S-R-K-R-K-R-K! ¡Ataque nuclear detectado! El presidente ha sido secuestrado por ninjas. ¡Eres lo suficientemente rudo para rescatar al presidente! ¡Objeción! Eso estuvo muy cerca, casi eras un sandwich de Gio Soy yo, Mario Y ahora, los Cheetahmen Es peligroso ir solo Toma esto Yo soy error Es super efectivo Toda su base pertenece a nosotros Serías tan amable Sombra y luz, son dos lados de la misma moneda Una no puede existir sin la otra Lo siento, estoy muerto Salta, salta, barre, barre Voy a mover tu control usando solo el poder de mi mente Solía ser un aventurero como tú Hasta que recibí una flecha en la rodilla Este es mi nieto Ha sido tu rival desde que eran bebés ¿Cuál era su nombre? El viento negro aúlla ¡Bum, shakalaka! ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres vender? El Spice abotea a mi centinela Necesito un arma ¿Sabes cómo era esto antes? Todo el día con pruebas Nadie me mataba Nadie me convertía en patata Ni me daba de comer a los pájaros Era maravilloso ¡Tarado! ¡Le diste queso a un dios volcán intolerante a la lactosa! ¡Una chica! ¡Lárgate de aquí! ¿Qué? ¿Vas a pelear contra mí? ¡Eres tú, pobre tonto! ¡Un ganador! ¡Eres tú! ¡Quédate un momento y escucha! ¡Wololoo! En el año 2000X El super robot Mega Man fue creado Debes construir pilones adicionales Yo destruiré todo Voy a construirle un monumento a la no existencia ¡Eo! ¿Tocas a fusil? ¡Fonte mareado! Soy materia Soy antimateria Puedo ver tu pasado Puedo ver tu futuro Yo consumo el tiempo Y voy a consumirte ¿Alguna objeción, señorita? ¡Ve a casa y sea un hombre de familia! ¡Suscríbete al canal!